El acné es una de las enfermedades más comunes en la piel en la mayoría de las personas. Antes de comenzar este video, quiero decirte que tener acné no es normal, no es una etapa y tampoco es algo que se te vaya a quitar con la edad, sino que puede llegar a suceder que en ocasiones se quite avanzando unas cuantas edades ya que las hormonas se hayan calmado, pero eso no quiere decir que se vaya a quitar por completo. O incluso, si no se atiende a tiempo, puede llegar a quedar marcas irreversibles en la piel. Muchas de estas cosas me lo dijeron a mí en su momento, de que es parte de la adolescencia, es parte de la etapa que estás viviendo, pero la verdad es que no es así y no tenemos que vivir con acné. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están, muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión hablarte sobre un tema que es de un común interés para muchas personas sobre el acné, cómo tratarlo, cómo eliminarlo, cómo cuidarnos nuestra piel muchísimo más. Yo fui una persona que tuvo acné, gracias a Dios. Tuve un tratamiento y tuve una atención, pero los consejos que te voy a dar ahorita son los consejos que sigo utilizando y practicando y que me han ayudado muchísimo a mí a que mi acné haya disminuido y que también no me vuelva a salir acné actualmente. Así que quédate conmigo hasta el final de este video para que juntos sepamos, descubramos cómo es que tú puedes eliminar el acné si es que te encuentras ahorita con esta enfermedad en la piel y también no olvides seguirme a mí en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y también cuando llegue a 20,000 seguidores voy a hacerles un en vivo por primera vez, mi primer en vivo donde voy a estar hablando con muchos de ustedes directamente, los voy a invitar ahí en mi en vivo y vamos a estar conversando, así que sígueme en este momento. Existen diferentes tipos de acné, diferentes tipos de granos, pero en esta ocasión los consejos que te voy a dar son para las personas que tienen un acné de leve a moderado. Son consejos que yo utilizo y que la verdad actualmente me han ayudado a tener una mejor piel desde que los he puesto en práctica. Consejo número uno es lava tu rostro dos veces al día y yo sé perfectamente que este es el consejo que más has escuchado y que de seguro estás practicando todo el tiempo. Pero créeme, esto es lo más importante que podrías estar haciendo para mantener tu rostro limpio y que no tenga bacterias y que no tenga esa suciedad y que te puede provocar acné o granos. Lavarnos el rostro por la mañana es muy importante porque nos ayuda a retirar todo el exceso de grasa que estuvimos agregando durante la noche, que no sé si ustedes, pero yo en las mañanas me despierto con mi cara toda grasosa, todo brilloso y yo creo que por las noches agrego demasiada grasa. Y también por las mañanas nos ayudamos a retirar el producto que nos pudimos haber puesto en la noche, alguna crema, algún algo que te hayas puesto por la noche, por la mañana te lavas el rostro y lo retiras. Y debemos de lavar también nuestro rostro por la noche para poder limpiar y remover toda la suciedad, todo el polvo, todo lo que estuvo acumulándose durante el día en nuestro rostro, en nuestra piel, pero también para prepararla, para aplicar alguna crema o algún producto que nos ayude y nos beneficie más a nuestra piel. Como también lavarnos la cara nos ayuda muchísimo a eliminar el exceso de grasa que podría estar obstruyendo los poros de nuestra piel junto con la suciedad y junto con el polvo que vamos acumulando en el día. Y como les digo, un extra que nos va a beneficiar muchísimo también lavarnos el rostro por la noche es que vamos a poder tener nuestro rostro limpio y preparado para aplicar alguna crema o algo pues para mejorar el aspecto de nuestra piel. Muy importante que el jabón que estés utilizando para limpiar tu rostro sea un jabón especial para el rostro. Que no vaya a ser el jabón con el que te lavaste el cuerpo, con el que estás lavando la ropa, con el que estás haciendo cualquier otra cosa porque eso solamente estaría afectando más a la piel de tu rostro porque si no es un jabón especial para la piel de tu rostro, la piel del rostro es mucho más sensible que cualquier otra zona. Entonces podrías estarla irritando, podrías estar creando más acné o podrías estar llevándote las bacterias de tu cuerpo hacia tu rostro y lo que queremos es limpiar y eliminar todas esas bacterias. Aplica un tónico o agua micelar después de lavar tu rostro. Después que lavaste tu rostro con el jabón, haz una segunda limpieza con algún tónico o con algún agua micelar. De esta forma vamos a garantizar que limpiamos muy bien nuestro rostro y que no tenemos nada de suciedad en él. Mi tónico favorito son los del árbol de té porque estos, ya que es el perfecto aceite antibactericida, antiséptico y antimicróbico. Y créanme que es una maravilla este tónico árbol de té, a mí me ha ayudado muchísimo para eliminar toda la suciedad que queda en mi rostro y también para que no me salgan granos. El tónico lo puedes aplicar de dos a tres veces al día, ya sea una vez por la mañana, por la tarde y por la noche y es perfecto para remover todo el exceso de grasa, toda la suciedad y también es muy bueno para refrescarnos durante el día. Así que es perfecto después de lavarte el rostro y también una vez por la tarde, pues muy bueno para refrescarnos y para eliminar todo, 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 todo eso que vamos acumulando en el día. La alimentación. Recuerda que eres lo que comes y la alimentación tiene un gran efecto sobre tu piel. Los granos se forman por la obstrucción del poro de la piel, por el exceso de sebo que produce la glándula sebácea. Los cambios hormonales pueden generar o causar un exceso en la producción de sebo. Pero si a esto le agregamos que podemos consumir o que estamos consumiendo alimentos que van a provocarnos más acné o que van a llegar a producir más sebo en nuestro rostro, entonces tendremos como resultado un rostro con más granos. Por eso es muy importante cuidar lo que consumes para eliminar la posibilidad de tener más granos. Toma más agua. Junto con nuestra alimentación entra este punto de tomar muchísima agua. ¿Cuántas ocasiones no has pasado un día sin tomar agua porque estás tomando refresco, jugo o alguna otra cosa y no estás consumiendo la suficiente agua que necesita tu cuerpo? Además de mantenernos hidratados, va a ayudarnos a eliminar todo aquello que nuestro cuerpo no necesita a limpiarnos y a purificarnos desde adentro. De hecho, les voy a contar algo que yo suelo hacer para mejorar mi piel. Como les digo, la alimentación es algo clave que siempre he cuidado yo para tener una mejor piel. Pero en ocasiones, yo sé que se me atraviesa una pizza, una hamburguesa, unas papitas o algo se me antoja comer. Y lo que yo hago es que consumo o tomo, mejor dicho, un litro más de agua. Así que normalmente dicen que debemos de consumir dos litros de agua al día. Yo cuando consumo algún alimento que no debía haber consumido, tomo un litro más, que son tres litros. En promedio es como dos, tres litros lo que debemos de consumir. Entonces, estoy dentro del equilibrio, dentro de lo que debemos de estar consumiendo de agua. Pero ayudo a que mi cuerpo se filtre y se limpie muchísimo más fácil tomando más agua y eliminando de cierta forma lo que consumí a través de la orina. Y que es el exceso de todas las grasas y todo eso, pues se vaya por la orina. La verdad, no sé si esto funcione o no, pero a mí me ha funcionado perfectamente porque yo soy alguien que si come un chocolate, hoy, mañana ya tengo un grano. Y si hoy como un chocolate y me tomo un litro más de agua, no tengo granos. Este punto es para mis muchachones que hacen ejercicio. Es lava tu rostro justo después de terminar de hacer ejercicio. Si eres una persona que todos los días hace ejercicio, sudas y te dejas el sudor ahí en tu rostro, no te lavas el rostro con jabón, incluso puede ser que te metiste a bañar, te lavaste el shampoo, la cabeza, el cuerpo, pero no te lavaste el rostro, pues estás dejando toda esa suciedad ahí en tu rostro. O puede ser que hayas hecho ejercicio y pasaron ya muchas horas desde que terminaste de hacer ejercicio y dejaste ese sudor con esa suciedad en tu rostro. Eso te va a estar provocando acné. A través del sudor eliminamos varias toxinas y esto en conjunto con las bacterias que ya tenemos en nuestro rostro, pues nos podría estar provocando más acné. Por eso es muy importante lavarte tu rostro inmediatamente después que terminas de hacer ejercicio y no esperarte las horas o simplemente no lavarte el rostro con jabón, porque como te digo, te puedes bañar, pero no lavarte el rostro, no retiraste nada de suciedad. Siguiente punto que de seguro muchos también ya han escuchado es no pellizques tus granos. Yo sé que muchas veces nos da una gran tentación e incluso hasta ansiedad el tener un grano en nuestra cara que queremos eliminarlo inmediatamente. Pero la verdad es que no vas a eliminar nada, sino que por el contrario vas a empeorar la situación y podrías llevarte esa bacteria a otras partes de tu rostro o peor aún causarte una mancha en tu rostro que podrías tardar semanas o meses en eliminar. O lo peor de todo es que te deje una cicatriz, una marca ahí que esas sí son muy difíciles de eliminar. Así que si tienes un grano, no lo toques, ignóralo y solamente mejor utiliza los consejos que te acabo de dar de lavarte el rostro. Utiliza quizás alguna crema que te ayude ahí para eliminar el granito, pero no lo pellizques. No toques tu rostro con tus manos. Si eres una persona que se la pasa tocándose la cara, incluso ahorita con lo que estamos viviendo, el cubrebocas, pues nos perjudica a muchos porque si somos propensos a acné, más acné nos sale en esta zona por la suciedad que está acumulándose entre el cubrebocas y el sudor y todo esto que te acabo de estar explicando. A muchas personas nos salen granitos en esta zona, pero bueno, si nos estamos tocando también el rostro con nuestras manos que están sucias, nos estamos llevando las bacterias que están en alguna parte a nuestro rostro y eso nos está causando más acné. Así que cada vez que te vayas a tocar tu rostro, cuida que estén tus manos limpias, recién lavadas para así evitar que te lleves alguna bacteria a tu rostro y te cause acné. Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido. Muchos muchachones en mi Instagram me escriben de que tengo acné, ayúdame, que puedo hacer. Aquí están mis consejos, son consejos que yo utilizo, que yo he puesto en práctica, que he cuidado muchísimo. Como les digo, la alimentación es algo que yo cuido mucho, mucho, porque es gran parte, muy importante, quizás un 40, 50% lo considero yo importante para poder tener una mejor piel. He notado yo que cuando como galletas, cuando como chocolates, cuando como papitas fritas, cuando como cosas que tengan mucha grasa, me salen más granos. Entonces siempre he cuidado y procurado no consumirlos tan frecuentemente, si les digo que me doy mis gustitos una, dos veces a la semana. Pero no quiere decir que todos los días voy a estar consumiendo galletas, chocolates, papitas, hamburguesas, bla, bla, bla. Entonces cuidemos mucho la parte de la alimentación y todos los demás consejos en conjunto te garantizo que te van a dar una mejor piel y también van a ayudarte a eliminar el acné. Estos consejos que les acabo de dar van a ayudar muchísimo a cualquier persona con tendencia a acné o sin tendencia a acné, porque son los cuidados que todo el mundo debemos de tener con nuestro rostro. Y más en estos tiempos que debemos de tener una mayor higiene con nosotros mismos. Si después de seguir estos consejos que te acabo de dar, sientes que sigues teniendo acné, que tu acné no se quita, que tu acné no se elimina, lo mejor es que acudas con un dermatólogo que será la persona calificada y adecuada para darte el mejor tratamiento que puedas llevar para tu tipo de acné. Créeme, el acné se cura, el acné tiene un medicamento especial para curarse. Si eres una persona que tiene demasiado acné, te van a ayudar muchísimo los dermatólogos. Estos consejos son los mismos consejos que te van a dar los dermatólogos, créeme, te van a ayudar muchísimo también. Entonces, ve aplicando estos consejos y si sientes que no se ha eliminado el acné, que sigues teniendo muchísimos granos, entonces sí, acude a un dermatólogo. Y pues muchachos, para seguir en contacto, ya sabes que me puedes seguir en Instagram, que es donde estoy en constante contacto con ustedes, contigo, donde estoy hablando más. De hecho, ya los estoy empezando a stalkear, todas las personas que le están dando likes a mis fotografías, que están comentando los stalkeos. Y como te digo, voy a hacer ya próximamente mi primer en vivo, a los 20 mil seguidores hago mi primer en vivo, donde voy a estar invitando a muchos de ustedes a que charlen conmigo. Les voy a mandar la invitación en mi live para que podamos charlar, platicar y que tú me hagas todas tus preguntas y todas tus dudas las estaré respondiendo en un próximo live que estaré haciendo para ustedes. Recuerda muchachos, suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y también si quieres contenido más exclusivo, que próximamente les voy a estar trayendo más y más contenido en mi familia y muchachones, pica en el botón que dice unirse para que estés en uno de los tres niveles con contenido completamente exclusivo para ti. Recuerda darle like a este video para yo saber que te gustó y prepararte y traerte más videos y consejos sobre el cuidado de la piel y el acné. Incluso podríamos hablar con algún dermatólogo próximamente. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Slank!